Bueno, hoy día viene mi suegro, no prende nada, listo. Y nada, lo único que no quiero es que la señora después se vaya pelando que la polola de su hijo tiene mal. ¿Qué le puede gustar a mi suegro? Puede ser algo como... animalista. No, no. Minimalista. Bonito. No, pero no vamos a caer todo acá. Ya sé, quiero algo más cálido. No, no, tan cálido. Ay, perfecto. Qué perfecto. Aló. Ay, sí. No sé, yo no conozco a mi suegro. Un poquito nervioso. Pero Paulino más. Ay, sí. Está con los pelos de punta. ¿Qué tal, Lea? Un poco. Sí. Vale. Ah, ah. Dejé, dejé la cagá. Oye, no, pero me quedaron una uña increíble. No, sí. Con el diario. Te llamo para terminármela. Te llamo. Para variar no sé qué ponerme. No, esto es tan... Qué indecisa. No, esto tampoco. Es que esto me queda... Esto ya no me gusta. No, esto tampoco. No. 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 No, tampoco. A ver. Igual. ¿Quién sabe si terminaba en una discoteca con mi suegro? Ya, la voy a subir a Facebook para que la vean. Ay, ya. Si sé que es mucho. Era para ver qué cara ponían, nomás. Este me gusta. Pero vamos a cambiar esto por esto. Esto por este. Con esta sí que me pide matrimonio. Lo voy a subir. Llegaron. Llegaron. Ya. Hacía mi suerte. Qué lindo departamento, hija. Me lo imaginaba más moderno, sí. Minimalista. ¿Cómo está de moda hoy en día? Sí, soy más conservadora. Pero es lindo igual, ¿ah? Sí. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video